Esta semana, una semana muy especial, Semana Santa, recibimos una noticia que ha destacado una labor silenciosa, una labor de solidaridad, de entrega, de la hermana María Elba, hermana Dominica, a partir de este año ha vuelto aquí al Instituto de María Inmaculada, la comunidad de Limi, y junto con la madre Sonia, con la hermana Fernanda, en el marco de la cuarentena, decidieron seguir ayudando de muchas maneras, y una de las formas es realizar la confección de barbijos. Así que esto ha traído la posibilidad de que, bueno, se difunda a través de las redes, y un periodista de Clarín, del diario Clarín, tan importante diario argentino, ha destacado y la puso en una nómina de héroes anónimos en el marco de la cuarentena. Nosotros quisimos entrevistar a la hermana María Elba, a quien la tenemos ahora, vamos a ver si podemos hacer el contacto telefónico. Hermana María Elba, muy buenos días. Muy buenos días, que Dios te bendiga. Ay, muchas gracias hermana, qué lindo, qué lindo su saludo. Bueno, usted también hermana, pero qué lindo verla ahí en esa foto, que está en todo el país, en donde usted está ayudando con los barbijos. Sí, estoy haciendo, decidimos ayudar a hacer los barbijos, porque son cuarentenas, pero después se nos sumó que teníamos que atender también a los alumnos, así que se nos multiplicó. Pero igual, igual tuvimos que hacer, porque lo hacemos entre las tres que estamos, así que una corta, otra cosa, otra así, haciendo el trabajo unidas. Y así ocupamos todo el tiempo, todo el tiempo, y aún la noche, para poder, porque parecían fácil, pero después cortar, 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 se multiplicó bastante. Gracias a Dios, a la Virgen, que lo pudimos hacer. Es una bendición de Dios, una bendición de Dios poder ayudar, poder servir, y es para lo que uno está, gracias a Dios, a la Virgen, que uno lo pueda hacer, porque, bueno, uno siempre puede hacer algo desde el lugar que está, si no puede coger, siempre se puede rezar, o se puede ofrecer lo que uno está haciendo en el momento. Toda obra que se hace es oración, porque lo que está haciendo usted ahora es una oración, una elevación a Dios, una adoración a Dios, agradeciendo a Dios todo, y todo amor a la humanidad. Si no amamos a la humanidad, no amamos a Dios. Así que, todo nos lleva a Dios, ¿no? Todas las obras nos llevan a Dios. ¡Qué lindo! Y es lo que deseamos, es lo que deseamos. Tenemos que tener deseo de Dios, ese deseo de estar con Dios, de agradar a Dios, y si agradamos a Dios, seguramente que vamos a servir al prójimo, que así se agrada a Dios, sirviendo al prójimo, porque si no, obras son amores y no buenas razones. Hermana María Elba, mire usted, y le destacaban ahí que, bueno, usted con apenas 84 años, ¿no? Porque ya los cumplió los 84. Sí, ya cumplí los 85. Ya va para los 85, bueno, y está trabajando para los demás, porque creo que los han donado al hospital, ¿no? Al hospital de acá, de las varillas, a los varijos. Sí, y la madre es la que tiene la comunicación con las personas que piden, ¿no? Ella, entonces, después nos ponemos mano de obra todas. Ella es la que se comunica, como ella está en la dirección y ahí llegan, ahí llegan los pedidos o las necesidades de la gente, y entonces ahí se recibe todo. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, y la encargada de la coordinación, la que sabe mucho, mucho de costura, ¿quién es usted, la hermana Fernanda o la madre Sonia? Y acá todas sabemos coser. Yo me recibí en la escuela profesional, así que estoy en esa materia, porque yo en realidad soy enfermera, yo ingresé como enfermera, pero después se cerraron los sanatorios en la congregación, no pudimos seguir en los sanatorios, en los hospitales, porque se hacían todos los abortos libres, entonces no podíamos consentir esa acción, tuvimos que renunciar a los hospitales. Entonces yo digo, ¿qué hago ahora? Entré en la escuela profesional y en la escuela profesional me preparé para hacer estas obras. Pero muy bien. Y ahora gracias a eso, fíjese, hago las prendas para las hermanas, para todo. Lo he hecho siempre, ¿no? Lo he hecho siempre desde que aprendí, porque uno antes sabía tomar la aguja para cualquier cosita insignificante, pero después aprendí. Y gracias a Dios ahora puedo hacer todo lo que más o menos, pero que las manos se me están poniendo duras, porque estoy muy vieja. Y bueno, la vejera no viene sola. ¿Y cómo anda de la vista? ¿Ve bien? Bueno, todavía están, fíjese, la misericordia de Dios, fíjese, la misericordia de Dios está en todo tiempo y lugar. Mire, estoy viendo sin anteojos. Uy, pero mire qué bien, qué bárbaro. Pero hay momentos que tengo que ponerme en circunstancias que tengo que usar los anteojos. Sí, pero más de una de 40 la estará diciendo, qué bien, porque hay mucha gente de 40, 40 y pico, que tiene que usar anteojos. Sí, pero estoy con una enfermedad de una caspa en la pestaña que me impide ver, así que eso me está impidiendo. Pero creo que seguramente hay que poder curarme. Segurarme, creo que así sea, que pueda curarme de esa enfermedad que me produce unas lágrimas y que me empañan la vista. Es el inconveniente que tengo. Pero después, como de gracia a Dios, puedo ver, puedo enhebrar la aguja todavía. A veces me cuesta, pero la enhebro la aguja. Ah, bueno, bien. Pero ahí está la madre Sonia y está la hermana Fernanda para ayudar. Uy, son una luz. Es más rápida. Y me dijo, andan rápido. Sí, me dejan atrás, porque son rapidísimas. Muy bien, muy bien, andan rápidas. Muy bien. Una alegría. Y bueno, y bueno, una mano le daba a la otra. Pero muy bien, ahí está. Sí, es la gracia de Dios. Es la bendición de Dios. La comunidad, vivir en comunidad es una bendición de Dios. Porque ahí donde hay uno más reunido por mi nombre, ahí estoy yo, dice él. Así que pensamos que nuestro Señor está aquí, donde Él nos llamó, donde Él quiso que estuviéramos. Y eso es una bendición de Dios, que solamente alabándola y rezando y dándole gracias por cuantos beneficios recibidos, es lo que podemos hacer para llegar hasta Él. Porque la verdad es que hay que descubrirlo nomás. Él está en todo tiempo, en todo hogar, en cada corazón humano, en el suyo, en todas las personas que lo rodean, en su familia, en todos los corazoncitos está Jesús. Solamente tenemos que descubrirlo y decirlo, te amo, mi Dios, te amo, enséñame a descubrirte y amarte. Es todo lo que tenemos que hacer, porque no sabemos descubrirlo. Y Él está, Él está vivo, está en su resurrección. Y bueno, y ahí lo tenemos, vivo en la Eucaristía, presente entre nosotros, Él está. Y qué lindo descubrirlo, porque nos llena el alma, nos llena la vida, nos hace una persona nueva, aún en todas las circunstancias de la vida, ¿no? Porque las circunstancias de la vida son muchas y distintas y muy variadas, y dolorosas y alegres y de todas circunstancias. Pero ahí está Él, ahí estoy yo, ahí está Él. Y encontrarlo y abrazarlo y decirle, te amo, te amo, mi Dios. Enséñame a amarte, a conocerte y a servirte, porque Tú eres mi Dios. Tú me has guiado para Ti, y yo soy Tuyo y vos sois mío. Y así, de esa forma, vivir con Él y estar con Él, para Él y con Él. Así como los esposos se han unido para vivir unidos, nosotros tenemos que vivir unidos a Él, casados o no casados, y muchos más los religiosos, que se han unido a Él porque Él nos llamó. Porque nosotros por sí mismos no podemos descubrir, pero Él sí nos descubre a nosotros y nos llama. Y si le respondemos, ahí está. Ahí está. Y no nos abandona. Hermana María Elba, ya que está, le pregunto. ¿Cuánto hace que es hermana Dominica? ¿Cuánto tiempo hace? Uy, soy re vieja. Yo entré a los 20 años. A los 20 años entró. ¿Y usted de dónde era? ¿Qué dice? ¿De dónde era? ¿Dónde estaba su familia? ¿Dónde vivía? ¿En qué ciudad? Y bueno, nosotros somos una familia humilde. Y mi mamá decía, la forma de servir al prójimo es más rápido y para la familia, ser enfermera, decía mamá. Y yo quiero que sea enfermera, mamá, yo no quiero ser, yo quiero ser dibujante, mamá. Y no, decía mamá. El dibujo no le saca de apuro a nadie, decía mamá. Entonces, vamos a ser enfermera y va a servir a la familia y al vecindario y a todos los prójimos que necesiten. Y así me fui. Y yo, yo ya desde los 12 años tenía vocación. Yo decía que vocación, porque no sabía. Buscaba algo que no sabía. Y cuando vi las hermanas, ahí dije, esto es lo que me gusta. Y justamente fui a caerme ahí. Y entonces trabajé dos años intensamente, pero yo había pedido permiso ya de los 12 años ingresar en un instituto de las hermanas. Porque me hablaron de un internado. Le digo, mamá, ¿qué te quedas en un internado? De ninguna manera, dice. Dice, si no hay que comer, yo dejaré tierra para darle de comer, pero de ninguna manera en ningún internado. Así decía. Así le decía a la mami. Sí. Porque mi mamá era tan especial. Entonces, usted sabe que como trabajé y el primer sueldo que tuve era un sueño. Así que le llevé a mi mamá el sueldo que me entregaron en el sanatorio. Porque cuando yo me recibí, me dice mi madrina, ay, ya te recibiste, tomá esta tarjeta y llevála al director del sanatorio, del mejor sanatorio que había en el lugar. Y decirle que te mando yo. Y me fui al otro día y me llevé y me dijo él, venga mañana a trabajar, fíjese. Así que voy a trabajar al otro día. Y el primer sueldo le llego a mi mamá y mi mamá me dice, no, mi hija, usted va a administrar su dinero, usted sabe, va a administrar la ministra, la ministra de la FED. Y eso me abrió la puerta. Sí. Eso me abrió la puerta porque yo le daba una parte a ella y otra parte me la guardaba yo para poderme comprar las cosas, para ingresar en la congregación. Ah. Es una bendición. Y entonces yo, y cuando ya se cumplió los años, le dice la hermana, me parece que ya es tiempo para que pueda ingresar. Y dice, sí, bueno, me le digo eso, ¿y cómo hago con esto? Y habrá que renunciar. Y bueno, y hablé con el administrador y el administrador me dijo, no renuncie, vamos a hacerte pedir licencia por seis meses y después en todo caso renuncia. Y dicho y hecho, así lo decimos. Y entró la congregación. Ah, mi dios. Yo entré en la congregación y no volví hasta los cuatro años de ingresa, no se sale de la congregación. Claro. Después de cuatro años de ingreso. Y fue, ¿sabe qué? Y ahí yo ya encontré todas las cosas distintas, todas las cosas. Para mí todas las cosas eran nuevas. Así que fue una cosa, una cosa que me impresionó cuando vi todas las cosas. La familia también es distinta, todo, todo. Así que fue así. Y es una cosa que realmente, pero yo sentí el llamado de Dios. Porque yo desde los doce años buscaba. Y después ingresé a los veinte porque mi mamá no permitía que yo ingresara. Me dijo, de ninguna manera, de acá de la casa no se sale. Entonces, y bueno, tenía que darme mañana yo de alguna forma para poder ingresar. Entonces, ese dinero que yo reservaba, yo tenía todo, me compré todo lo necesario, todo, 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 todo lo necesario para el ingreso y para el paseo y para todo tenía. Así que me sentía tan feliz de tener todo y pude ingresar. Qué alegría, qué alegría, qué alegría. Veinte años. O sea, hace sesenta y cuatro años. Y pero cuando llegamos en Santa Fe no había asiento, no había volada. Así que tuve que llegar de Santa Fe a Coloma, parada. Parada porque no había lugar y teníamos que venir. Digo, sí, entonces las hermanas venían también conmigo. Pero no había lugar para mí. Así que yo vine parada de Santa Fe a Coloma. Pero no me pude mantener en pie, gracias a Dios. Con muchos sacrificios siempre. Mire usted. Bueno, y ha conocido todas las casas. Mire, todo lo que vale cuesta. Todo lo que vale cuesta. Mucho, nos quejamos mucho. Pero no, yo pienso que todo es permisión de Dios. Sino que hay que saberla aceptar, saberla vivir. Y lo demás viene por añadidura. Porque nosotros no sabemos descubrir la voluntad de Dios. Porque siempre decimos que se haga la voluntad de Dios. En el momento rechazamos. Es una crítica, es una queja. Pero la voluntad de Dios es el momento preciso. Es el momento que estamos viviendo. Esa es la voluntad de Dios. Aceptándolo. Vio que en este momento, hermana María Elba, en este momento hay mucha gente que a lo mejor está también así con los años como usted. Con algunos añitos ya más grandes. Y está solo. Y nos la está pasando por ahí también. Y por ahí también tenemos a los más chiquititos, tantos chicos que usted los ve siempre ahí corriendo por las galerías del colegio, los adolescentes. Y que alguno también puede estar pasándola con mucho miedo porque no estamos acostumbrados a todo esto. No, no estamos, no estamos. ¿Qué les diría? ¿Qué les diría para ayudarlos? Y bueno, seguir aceptando la voluntad de Dios, seguir haciendo lo que están haciendo. Porque más no podemos hacer. Todo lo que se da y se puede hacer, hay que hacer. Y lo que no se puede hacer, bendito sea. Hay que aceptar así como viene. Porque nos podemos dar, nos podemos girar en contra. Lo que tenemos que hacer, si ellas tienen oportunidad de jugar, que jueguen. Y si tienen oportunidad de hacer otra. Pero además, mire, el tiempo no le debe sobrar tanto porque las hermanas están mandando los trabajos de colegio. No hay mucho tiempo libre. No, no, no. Sí. Y sí, las hermanas acá están permanentemente preparando las clases, corrigiendo, viendo todo. Y también tenemos que aprovechar a arreglar todo lo que nos arreglamos durante el año en la casa. En la casa hay un montón de cosas que arreglar. Así que, que en la planta, que esto, que en la cortina, que llena de tela de araña. Mira las telas de araña, cómo están. Uy, empezamos a sacar las telas de araña. Y todo lo que no se hace durante el año, durante la clase, que no se puede hacer. No se puede hacer porque uno está exclusivamente para las clases. Y bueno, ahora Dios nos dio la oportunidad para hacer otra cosa muy distinta e inesperada. Pero bendito sea Dios. Dios te alabo y te doy gracias por tu gran misericordia. Que tenga misericordia de nosotros. Y mejor se da la gracia de poder superar estas circunstancias, estos momentos tan difíciles para todos. Porque debe haber gente que lo está sufriendo muy mucho. Y esa gente, nadie lo sabe. Solamente ellos, pobrecitos, que lo están viviendo. Así que hay que acompañarlos desde el lugar donde están. Bueno, nuestra oración es para que pueda descubrirle a Dios de ahí, de su dolor, de su angustia, que lo encuentra nuestro Señor. Y dijo, oh, habíamos pedido a un Dios escondido. Lo hemos descubierto ahora acá en esta circunstancia. Bien, claro. Descubrirlo. Bien, bien. Muy bien. Así es. Muy bien. Bueno, hermana María Elba, yo tengo el gusto realmente de haberla hablado por teléfono. Le agradezco el tiempo que nos ha dedicado. Y bueno, qué lindo, qué lindo que haya sido destacada por Dios, que es el diario Clarín, que es tan importante, entre los 100 héroes anónimos, dice. Héroes anónimos que están ayudando en esta cuarentena. Qué lindo, ¿no? Sí. Sí, y bueno, no tanto héroes, sino que uno, mamá nos enseñó, dice, ay, mi hija, el que no sirve para servir, no sirve para nada, decía la madre. Y así nos educó a nosotros, que siempre tenía que estar de servicio. Porque se cuenta que antes un vecino ayudaba al otro vecino. Sí. Bueno, antes era así, un vecino, ay, la vecina no se levantó, que le habrá pasado, y allá se van para atender. Y así nos acostumbramos a pasar el agua y atenderle todo lo que fuera necesario al otro. Y así nos criamos. Después cambió tanto la vida que yo no sé por cuántas circunstancias pasé, pero bendito sea Dios, que se cumpla la voluntad de Dios. Y eso es lo que es bueno. Qué lindo, qué lindo mensaje. Bueno, hermana María Elba, le deseo que pase unas felices Pascuas ahí en comunidad. Y bueno, a seguir las celebraciones religiosas. Vio que ahora hay que seguirlas a través del celular o a través de la computadora. Son cosas de las nuevas, de esta situación que, bueno, son diferentes los medios, pero sigue siendo la adoración, como usted bien decía, lo mismo. Se puede vivir, claro. Y en comunidad también. Así que, qué lindo. Bueno, de igual modo, yo deseo todo el bien que usted merece a mí. Le deseo que se duplique en usted. Que Dios nuestro Señor la bendiga y la guarde y la conserve y le dé muchas luces y realmente pueda ser la luz para lo demás. Que cuando a usted le escuche, sienta la presencia de Dios. Que su corazoncito sea un tabernáculo donde reside nuestro Señor. Y cuando escuche su voz, dice, ahí está Jesús llamándonos. Que usted sea realmente una transmisora del amor de Dios. Que Dios existe y que Dios lo espera. Que Dios la bendiga, la guarde y la conserve y sea muy feliz en su vida. Y todo cuanto la rodea, que cuando la mire, la vea nuestro Señor. Muy bueno, muchas gracias. Bueno, un beso. Un beso, un abrazo. Un beso, hermana, y que a seguir ayudando, ¿no? Un cariño para toda la familia. Bueno, muy bien. Bueno, un cariño grande a toda la familia de Limi también, ¿no? Bueno, gracias. Muy amable. Será muy apreciada. Muy bien. Hasta luego, hermana. Que la bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. La entrevista a la hermana María Elba. Qué bien que hace escucharla, ¿no? Qué bien que hace escucharla, ¿no? A la hermana. Qué paz que tiene. Y con sus 84 años, junto con la madre Sonia y la hermana Fernanda, ellos se dedican a coser, hacen barbijos y los donan aquí al hospital. Al hospital de las varillas, destacada por el diario Clarín, la hermana María Elba, entre 100 historias de 100 personas, 100 argentinos, que les dijeron héroes anónimos, personas que están ayudando al otro en el marco de esta cuarentena. La hermana María Elba